Venga, 0,36. Te voy a decir también que te has equivocado en este, ¿vale? Para que veas que realmente tengo poderes. Aunque tú no te lo creas. No veo en qué te has podido equivocar en este. La mañana. ¿Qué es eso? No. Precedencia de operadores. Primero hace los paréntesis. Y aquí, entre hacer esto y hacer esto, primero se hace la multiplicación. Precedencia de operadores. Paréntesis, multiplicaciones, divisiones y luego sumas y restas. 1,3 por 0,2 es 0,26, ¿no? Y esto es 0,1. Entonces, ya tienes que empezar a detectar tus debilidades para trabajarlas para el examen. Primer fallo. En el anterior los negativos. ¿Vale? En este la presencia de operadores. Entonces tienes que hacer ejercicios de eso. Yo te voy a sacar a todos los ejercicios que te pueden caer. Tienes que sentarte en eso.